La mayoría no invierte porque tiene miedo y no sabe cómo hacerlo. Miles de personas invierten sin saber, pierden su dinero, se queman para siempre y juran no volver a invertir. Y ni hablar de los que se meten en una academia de trading. No solo el 99% termina perdiendo dinero, sino que además pagan por un curso, pagan por señales que les dicen cuándo comprar y cuándo vender, como si fuera tan fácil adivinar el futuro, y además se meten en una estafa piramidal sin darse cuenta. Pero qué tal si les cuento que existe una forma de delegar las decisiones de inversión en personas más experimentadas y que saben mucho más que ustedes, de manera 100% transparente. Ah, y eso sí, también gratuita. ¿Demasiado bueno para ser cierto? No, con ustedes les presento el copy trading de eToro. EToro es una plataforma global con más de 20 millones de usuarios en más de 100 países, que está regulada en Australia, en Chipre, en el Reino Unido y en Estados Unidos. Pero más allá de eso, para mí lo más interesante de la plataforma es que si uno quiere, su perfil puede ser público. Eso quiere decir que todo lo relacionado a las decisiones de inversión que uno va tomando son públicas, menos, obviamente, la cantidad de dinero que uno está invirtiendo. Eso quiere decir que cualquier usuario de la plataforma puede ver, por ejemplo, mi portafolio en tiempo real, mis resultados en tiempo real y todo el detalle de mis movimientos. A mucha gente, obviamente, esto no les gusta porque quedarían expuestos que no saben de lo que hablan y que no tienen buenos resultados. A mí me gusta la transparencia y es por eso que me creé una cuenta y determine que mi perfil sea público. En parte, gracias a este canal y a los buenos resultados que tuve en los cuatro últimos años, en este momento tengo más de 1.200 personas que copian mis inversiones con parte o con todo su dinero y con más de un millón de dólares, lo que, si nos ponemos a pensar, es una verdadera locura. El dinero de estas personas va copiando de manera automática y gratuita, muy importante, todos mis movimientos. Pero no tienen por qué copiarme a mí, o sí, ¿por qué no? Pero, en serio, no tienen por qué copiarme a mí. Es más, pueden copiar a mucha gente al mismo tiempo dentro de la plataforma. Tienen la opción de copiar entre decenas de miles de perfiles con estrategias diferentes, niveles de experiencia diferentes y, sobre todo, también niveles de riesgo diferentes. Y ya vamos a entrar en detalles y les voy a mostrar un poquito cómo se puede elegir, cómo se puede filtrar entre tantas personas invirtiendo en la plataforma. No importa a quién estén copiando, tienen que prestar mucha atención a cómo funciona en la práctica esto del copy trading. Primera regla, existe un monto mínimo para poder empezar a copiar a cualquier inversor que es de 200 dólares americanos. Segunda regla, no pueden copiar a más de 100 inversores al mismo tiempo, aunque normalmente la mayoría de la gente copia a uno solo e invierte por su cuenta con otra parte de su capital o copia 2, 3, 4, no mucho más que eso, pero para que sepan existe el límite de 100 inversores. Y regla número 3, no se puede copiar con más de 2 millones de dólares en total entre todas las personas a las que estén copiando. Cuarta regla, la operación mínima proporcional es de 1 dólar. ¿Qué significa esto? Bueno, hagamos de cuenta que ustedes están copiando a alguien con el mínimo, con 200 dólares, pero esa persona a la que ustedes están copiando no tiene necesariamente 200 dólares. Capaz esa persona está invirtiendo con 2.000 dólares. Quiere decir que ustedes todo lo que le van a copiar va a ser 10 veces más chiquito. Ahora, ¿qué pasa si esa persona tiene 200.000 dólares? Bueno, esto va a ser 100 veces más chico. Y si esa persona tiene operaciones pequeñas, que en Etoro, por ejemplo, se puede hoy en día invertir desde 10 dólares, proporcionalmente esos 10 dólares para los 200.000, en su copia de solo 200 va a ser menor a 1 dólar. Entonces, en ese caso, esas operaciones en particular no se van a abrir. Si la persona a la que ustedes están copiando tiene mucho dinero con operaciones pequeñas, ustedes van a necesitar un monto mayor a 200 dólares para poder copiar la totalidad de la cartera de inversión de ese inversor. Y es por eso que muchos popular investors, muchos inversores populares que tienen muchos copiadores, saben de esta regla y sugieren un monto diferente al mínimo de 200 dólares. Por ejemplo, en mi caso, que yo tengo invertido más de 100.000 dólares en la plataforma, por más que yo trato de haber operaciones de 400, 500 dólares como mínimo, es necesario hoy en día, al momento de hacer este video, como mínimo copiarme con 350 dólares para poder abrir todas las operaciones. ¿Qué pasa si ustedes no leen esta recomendación que estaba explicada en mi perfil dentro de Etoro? Bueno, si me copian hoy en día, por ejemplo, con el mínimo, con 200 dólares, una gran parte de la copia no se va a invertir a pesar de que yo sí tengo invertido prácticamente todo el dinero que tengo en Etoro. Otra cosa muy importante a entender antes de copiar es que hay básicamente dos formas de iniciar una copia. La más popular es simplemente copiar las operaciones que tiene abierta esa persona a la que ustedes están copiando en ese momento. Es decir, yo, por ejemplo, ya tengo un montón de inversiones, tengo todo mi dinero invertido. Ustedes, cuando copian, copian todo en lo que yo ya estoy invirtiendo. Y mucha gente dice, pero ¿por qué voy a copiar si vos ya lo compraste? Lo compraste a un precio que puede llegar a ser más bajo, ¿por qué yo voy a comprar más caro? Se supone que si yo conservo esas inversiones, si yo conservo esas operaciones dentro de mi portafolio, es porque creo que van a seguir subiendo. Si no creyera en esas inversiones, simplemente las cerraría, las vendería y listo. Obviamente, cuando ustedes inician la copia con operaciones abiertas, ustedes van a abrir esas operaciones a los precios del momento en el que hagan la copia y no el precio en el que, por ejemplo, yo abrí las operaciones hace un año, tres meses o simplemente el día anterior al que ustedes copiaron. Lo que sí es exactamente igual es el Take Profit y el Stop Loss. Estos son básicamente los límites para que cuando llega a determinado nivel de ganancia se cierre la operación o a determinado nivel de pérdida también se cierre la operación para no perder todo. Y si es que el inversor ha determinado estos dos parámetros para cada una de las operaciones, estos montos, estos límites van a ser exactamente iguales para cada operación dentro de la copia. Y cualquier modificación que haga el copiado de esos dos límites o, por ejemplo, cualquier operación que el copiado cierre, sí se va a ir copiando todo automáticamente. Y la otra forma de copiar es copiar sin las operaciones abiertas, copiar únicamente las operaciones nuevas a partir del momento en el que ustedes copian. Y esto, que puede sonar muy bueno, no es la mejor idea para la mayoría de los inversores dentro de eToro. Sí, es muy buena idea para la gente que hace trading. Por ejemplo, si ustedes copian a alguien que opera mucho, que compra, vende todo el día, sí lo mejor es siempre entrar a los mismos precios porque están tomando mucho riesgo y por eso es buena idea copiar solamente las operaciones nuevas. Pero si ustedes están copiando a alguien que invierte a largo plazo, si ustedes solo copian las operaciones nuevas y esa persona, como invierte a largo plazo, tiene la mayor cantidad de su portafolio ya invertido, solamente van a estar haciendo operaciones, recuerden todo su copia de manera proporcional, solamente van a estar haciendo operaciones con un porcentaje muy pequeño de su dinero y todo el resto nunca se va a terminar de usar o va a tardar años en invertirse. Una cosa muy importante que no todos saben es que si ustedes van a su portafolio y hacen clic en la persona en la que están copiando, hacen clic en la operación de copia, se va a abrir todo el detalle que hay dentro de la copia, todas las operaciones que ustedes tienen copiadas en ese momento con el resultado de cada una, qué precio compraron, lo mismo que ustedes ven para las operaciones que abren por su cuenta de manera individual, pero todo lo que está dentro de la copia. Otra cosa a tener en cuenta es que ustedes en cualquier momento pueden entrar dentro de ese detalle y cerrar operaciones específicas dentro de la copia. Esto no es algo que yo recomiendo porque va a alterar la proporcionalidad de la copia, pero si ustedes lo quisieran hacer, por ejemplo, le copian a una persona que invierte, no sé, más que nada en acciones y en ETFs, pero de repente tiene algunas posiciones de criptomonedas y ustedes no quieren tener ese dinero invertido en criptomonedas, ustedes pueden ir y cerrar esas operaciones de criptomonedas y lo que tienen que saber es que ese dinero va a quedar dentro de la copia, no va a salir de la copia, va a quedar dentro de la copia sin usar, pero se va a usar para las futuras operaciones que abra esa persona y como ustedes van a tener más capital disponible sin invertir que el copiado, probablemente las futuras operaciones van a tener más importancia dentro de su copia que dentro del portafolio del copiado. Otro tema importante es que las copias siempre tienen que tener un stop loss, eso quiere decir un límite de pérdidas, que normalmente creo que por defecto viene en 40%, pero que ustedes pueden poner entre el 5% y el 95%, yo no recomiendo ponerlo muy cerca, ponerlo muy alto, porque de repente si el copiado o el portafolio del copiado baja el 5%, ustedes se van a cerrar la copia y van a terminar perdiendo ese dinero, así que les recomiendo idealmente preguntarle al copiado cuál es el stop loss que recomienda, en mi caso por ejemplo yo recomiendo el 50% para asegurarse de que prácticamente nunca se va a cerrar y si se cierra es porque hay una catástrofe mundial, porque no invierto con tanto riesgo y el cierre de la copia va a ser su menor preocupación. Otra cosa que se puede hacer y que no muchos conocen es pausar la copia. ¿Esto qué significa? Bueno, si ustedes pausan la copia, lo que va a pasar es que toda la copia que tienen hasta ese momento va a seguir igual, no se va a cerrar nada, pero las nuevas operaciones que abra el copiado no se van a copiar. Es una forma de mantener la copia fija en un determinado momento del tiempo y no seguir copiando a partir de ahí, pero conservando. No es lo mismo que cerrar la copia, sino que ustedes van a conservar esas operaciones. Muchos de ustedes después de escuchar estas reglas se estarán preguntando, bueno, ¿pero me pueden copiar a mí? ¿Por qué copiarle solamente a esta gente? ¿Yo quiero conseguir copiadores? Bueno, sí, cualquier persona que tenga un riesgo menor a 7 puede empezar a recibir copiadores, pero hay ciertos límites, no les pueden copiar con mucho dinero, a menos que decidan aplicar al programa de Popular Investor a convertirse en inversor popular de Toro, sobre el que ya tengo otro video que les voy a dejar el enlace abajo en la descripción porque es un programa que también tiene varias reglas para que Itoro se quiera asegurar que ustedes no son unos loquitos que van a terminar haciéndole perder el dinero a la gente, sino que por lo menos saben lo mínimo sobre lo que están haciendo. Y antes de ir a mostrarle en pantalla cómo funciona todo en detalle, quiero aclarar una de las cosas sobre las que hay más dudas y esto es a la hora de agregar fondos a la copia. Hagamos de cuenta que ustedes iniciaron una copia con 200 dólares, viene funcionando bien y entonces quieren agregar más dinero. Bueno, como antes hay dos formas de agregar dinero, copiando con todas las operaciones abiertas o copiando sin las operaciones abiertas. Lo ideal si ustedes le están copiando a alguien que invierte a largo plazo es copiar con las operaciones abiertas. Pero tienen que tener en cuenta que este dinero que ustedes están agregando es como una nueva copia dentro de la copia. Quiere decir que ustedes van a volver a tener todas las operaciones de nuevo con estos 200 dólares. ¿Esto qué significa? Bueno, que si el monto recomendado o el monto mínimo para abrir todas las operaciones del inversor que ustedes están copiando es más de 200, idealmente cada vez que agreguen dinero deberían agregar como mínimo el monto que es necesario para abrir todas las operaciones. Por ejemplo, en mi caso el mínimo hoy en día es 350 dólares para abrir todas las operaciones. Si quieren agregar fondos lo ideal es que agreguen cuando lleguen a tener 350 dólares de nuevo porque si no, si agregan solamente 200, una buena parte, casi la mitad, va a quedar en la copia sin invertir. Agregar fondos copiando con las operaciones abiertas tiene también el mínimo de 200 dólares. Pero si ustedes quieren agregar menos lo que pueden hacer es agregar sin las operaciones abiertas y ahí el mínimo es simplemente un dólar. Pueden agregar cualquier monto. Pero ¿qué pasa? Si ustedes están agregando fondos sin copiar las operaciones abiertas quiere decir que ustedes van a tener después un porcentaje más grande de efectivo sin utilizar dentro de la copia y las futuras operaciones que haga el copiado van a ser más grandes proporcionalmente que dentro del portafolio de la persona a la que están copiando. Por eso es que, por ejemplo, en mi caso un inversor a largo plazo lo ideal es que solamente agreguen dinero sin copiar las operaciones abiertas cuando yo también he agregado dinero y todavía no lo he invertido. Sé que todo esto puede sonar muy complicado y es por eso que si en algún momento se equivocan o hacen algo con la copia y su copia termina siendo muy diferente al portafolio de la persona a la que están copiando lo más fácil de todo es simplemente cerrar la copia y volver a copiar. Esto va a hacer que cuando ustedes vuelvan a copiar vuelvan a copiar exactamente igual lo que está haciendo el inversor y esto dependiendo de qué en qué invierte el inversor puede tener un costo muy alto o un costo muy pero muy bajo. Recuerden que cuando ustedes invierten en eToro en acciones y en ETFs no se pagan comisiones solamente hay un spread que es muy pero muy bajo. La historia es diferente si el inversor tiene criptomonedas por ejemplo el spread es bastante más alto. Acá estamos en mi portafolio virtual este es mi usuario Francisco Ortiz 13 si me quieren buscar y recuerden que en eToro les van a dar un portafolio virtual al que pueden cambiar siempre acá abajo donde dice cambiar a real y les van a dar 100 mil dólares para probar sin ningún riesgo dinero de mentirita como les digo yo así que les voy a dejar un enlace abajo en la descripción para que puedan crearse su cuenta si no la tienen por ahora y empezar a probar, empezar a hacer pruebas como voy a hacer yo ahora con estos 100 mil dólares. ¿Cómo hacemos para copiar a gente? Bueno, vamos acá a descubrir y acá vamos a ver que nos sugiere algunos tipos de activos pero aquí abajo ya tenemos empiezan a aparecer varias personas, copy trader, ¿no? pero yo quiero ir a ver todo para ver más alternativas aquí también hay algunos promocionados por ahí si seguimos vemos una cara conocida como la de Esteban Opatril pero yo quiero ver más entonces quiero ver los más copiados voy por todo y aquí voy a sacar todos los filtros voy a hacer clic acá y quiero sacar todos los filtros para que no me esconda alguna gente y acá vamos a ver bueno, esta gente tiene 22 mil copiadores 21 mil copiadores, 18 mil copiadores pero vamos a ver qué tal vamos a ver cómo le está yendo bueno, un desastre este mes parecido al mío casi todo el mundo está muy en rojo en este momento y aún de cuenta que bueno por cualquier razón ustedes le quieren copiar bueno, aquí van a ver que si yo pongo por ejemplo no sé, quiero copiarle con 20 dólares no me va a dejar porque el mínimo son 200 y aquí está lo del stop loss que ustedes tienen que setear entonces yo por ejemplo quiero que cuando llegue a 100 se cierre y quiero copiar con operaciones abiertas recuerden que esto es importante si la persona invierte a largo plazo y cuando le doy copiar automáticamente ya comencé a copiar si voy a mi portafolio bueno, tengo muchísimas pruebas por eso tengo muchas copias acá adentro pero voy a encontrar que le copié a esta persona pero muy importante aquí cuando dice click está todo el detalle de la copia pero no hay nada todavía que esté invertido porque hoy es domingo el mercado está cerrado y esto se va a invertir se va a abrir al precio de la apertura del mercado el siguiente día esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de copiar pero como ven si yo por ejemplo voy al perfil de esta persona que acabo de empezar a copiar por primera vez yo puedo añadir fondos ven que acá 200 pero nada se mueve ahora vamos a hacer la opción de añadir fondos a una persona que ya esté copiando por ejemplo yo acá estoy copiando a Everystep fami novia con 5000 dólares de mentirita 61% arriba nada mal la copia y vamos a ver cómo hacer para agregar fondos entonces yo quiero acá añadir fondos y por ejemplo si yo quiero añadir 10 acá está puesto operaciones abiertas no me va a dejar el mínimo es 200 pero si yo quiero sacar esto van a ver que yo puedo agregar desde un dólar sin ningún problema ahora damos de cuenta que yo quiero agregar 200 con operaciones abiertas simplemente le dan actualizar y van a ver cómo esto aumentó a 200 pero todavía esos 200 no se van a ver usado porque de nuevo el mercado hoy está cerrado así que como ven es bastante fácil mi recomendación es que lo hagan todo con el portafolio virtual para entender bien cómo funciona cómo cuáles son los mínimos cómo se va moviendo todo etcétera y después sí ya que vayan acá y cambien al real espero que les haya quedado claro pero si todavía tienen dudas los invito a que las compartan abajo en los comentarios que voy a tratar de responder todas lo antes posible muchísimas gracias por llegar hasta el final y antes de irse los dejo con este vídeo donde explico cómo convertirse en inversor popular y tener el potencial de ganar hasta 150 mil dólares por mes